Y no lo consigo Después de estudiarte lentamente Termino pensando Que falta sobre mi paleta Colores intensos que me perdurará Besar No puedo cantar tu sonrisa Trasmar tu mirada Por tiempo para todo Solo eso en ti Solo eso en ti Solo eso en ti Solo eso en ti Tú sigues viviendo Y sigues cruzando Con mucha paciencia Porque siempre el dienso está en el amor Las horas se pasan volando Y solo tu trabajo Avanzado para tu Están por tu Con tus hechos Que no tienes prisa Y que te volvras En el amor Solo eso en ti Solo pienso en mí, solo pienso en mí, solo pienso en mí. Solo pienso en mí, solo pienso en mí, solo pienso en mí. Solo pienso en mí, solo pienso en mí.